Hola, un saludo a todas las personas que están viendo este video. Yo soy Fernando Sierra, soy el director de la carrera de diseño en la Facultad de Creación de la Universidad del Rosario. Y yo soy Carolina Izquierdo, profesora de la carrera de diseño en la Facultad de Creación. El grado menor de diseño de moda se centra y profundiza en la creación de colecciones de vestuario, mediante un proceso de diseño centrado en el usuario. Por medio de herramientas de confección, patronaje y design thinking, crearemos colecciones para clientes específicos con un presupuesto definido. Una persona que se gradúa de diseño de la Universidad del Rosario, con un grado menor en diseño de modas, es una persona que tiene la capacidad de crear colecciones que satisfacen las demandas de los usuarios. Entendiendo que el diseño, la sostenibilidad y un profundo conocimiento del mercado son los pilares que garantizan que su producto sea exitoso. Estos profesionales son hábiles en la resolución de problemas y están preparados para enfrentarse a cualquier desafío, convirtiéndose así en elementos claves de cualquier organización o iniciar con éxito sus propias marcas en el competitivo mundo de la moda. Además del diseño de moda, los profesionales con este menor pueden asumir labores en gestión empresarial de moda y roles relacionados con marketing. Su comprensión del mercado y las tendencias les permite crear estrategias efectivas para involucrarse en un mercado altamente competitivo. El grado menor en diseño de moda de la Facultad de Creación se articula alrededor de tres momentos principales. El estudio de moda avanzado, las técnicas avanzadas en diseño de moda y el proyecto de grado. En el estudio de diseño avanzado nos sumergiremos en la creación de una colección de moda centrada en el usuario con objetivo de llevarla a un cliente real. A lo largo del curso, exploraremos todos los procesos desde la conceptualización hasta el prototipado para asegurarnos de que esta colección vaya a dicho cliente. Este enfoque práctico no solo nos permitirá adquirir las habilidades técnicas en diseño de moda, sino también nos ayudará a las herramientas para movernos en el mercado actual. Para alcanzar los estándares de calidad de la moda nacional e internacional, es clave profundizar en las técnicas avanzadas tanto de confección como de patronaje. Y en la atención meticulosa a los terminados y a los moldes de las prendas. Y finalmente el proyecto de grado, donde cada proyecto presenta un desafío único. Una oportunidad para demostrar tu creatividad, tus habilidades técnicas y tu capacidad de llevar un proyecto de principio a fin. Podrás apoyarte en otros menores para llevar a cabo el proyecto que más te interese, como diseñar vestuario para videojuegos o personajes virtuales. Apoyarte en el diseño industrial para crear una colección de calzado o bisutería o accesorios. O en el diseño gráfico para crear tus propias telas o estampados. Si te interesa el mundo de la moda o incluso el vestuario en un sentido mucho más amplio, pensado como tal vez vestuario para la vida diaria o también para la escena y el espectáculo, o quizá para ambientes institucionales y lugares más formales, el grado menor en diseño de moda es para ti. Es un lugar donde vas a aprender a conceptualizar y crear un vestuario y lo puedes combinar con muchos otros grados menores para lograr perfiles únicos. Te invitamos a entrar en nuestro sitio web para conocer más sobre este menor e inscribirte.